Conocer con gran detalle los niveles de polución en nuestras ciudades. Esto es lo que permite Ecosensor, un nuevo dispositivo desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Te lo descubrimos en breves instantes. Aquí empieza Flash y más de Próximas Fronteras. Una opción para elegir las rutas más saludables. Investigadores del Grupo de Redes de Computadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado Ecosensor. Se trata de un equipo portátil que permite conocer en tiempo real la calidad del aire en cualquier punto de una ciudad. Circulando por una zona de la ciudad se van recolectando los datos en el dispositivo de Ecosensor, a continuación esos datos se transmiten al teléfono móvil para monitorización en tiempo real y subir esa información a nuestro Cloud Server, donde a continuación se puede realizar un análisis estadístico detallado y ofrecer mapas de calor sobre esa contaminación. Ecosensor puede llevarse a cuestas y colocarse en cualquier vehículo. Este equipo, de bajo coste y rápida instalación, se combina con una aplicación móvil que permite maximizar el control medioambiental en las ciudades. Es una app desarrollada por nosotros, específica para los sensores ambientales con los que estamos trabajando y que permite visualizar a nivel gráfico la evolución de la calidad del aire y ver en Google Maps las zonas etiquetándolas según esa calidad. Además de consultar qué zonas de la ciudad están más contaminadas, Ecosensor podría ser una herramienta de ayuda para aplicar restricciones de tráfico en aquellas áreas que alcancen los valores más críticos. Para la administración, esta información ofrece un nivel de detalle, una granularidad mucho más fina de lo que actualmente se consigue con las cinco o siete estaciones ambientales que tenemos distribuidas por la ciudad. El usuario de Ecosensor tendrá la ventaja de poder conocer de primera mano la calidad del aire en cualquiera de sus trayectos habituales y elegir de este modo las rutas menos contaminadas. El resultado de este trabajo se ha publicado recientemente en el Journal of Sensors.